Una exposición práctica del Libro de los Proverbios por George Lawson Capítulo 4, versículos 14 y 15 No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y sigue adelante. No debemos tener comunión con los malvados. Debemos evitar su camino y su compañía. No debemos ni siquiera entrar en su camino, o si hemos entrado, debemos salir de allí inmediatamente. Debemos evitar su camino cuando estemos lejos de él. No es seguro pasar por él, para no tener la tentación de dar un paso o dos en él. Cuando nos encontremos cerca, es nuestro deber apresurarnos a alejarnos hasta llegar a una buena distancia del peligro. Este sabio líder nos llama con una voz fuerte para que nos mantengamos a una amplia distancia del camino de los hombres malos. Nos advierte como si se tratara de una guarida de ladrones y asesinos. Y así puede ser, ya que aquellos que quieren robarnos la pureza y la paz son más peligrosos que los que quieren robarnos el dinero. Los pecados a los que nos tentarían con su ejemplo y sus persuasiones pueden resultar en la destrucción de nuestras comodidades y de nuestras almas. Oramos para ser guardados de la tentación y nuestra práctica no debe contradecir nuestras oraciones. De lo contrario, es evidente que nos burlamos de Dios al pedirle lo que no deseamos tener. No es de extrañar que el sabio sea tan contundente al exhortarnos a evitar la asociación de los malvados. No entres en la senda de los impíos ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y sigue adelante. Capítulo 4, versículos 14 y 15 Traducido por Canal edificando de Grace James Música 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 to